¿Quién eres? ¿Por qué salvaste mi vida? Pensé que era otra persona. Necesito tu ayuda. ¿Para qué? Para regresar a Atlanta. Allá hay un grupo de doctores. Los últimos elaboran un remedio para terminar con la plaga y necesitan la información que yo tengo. Te juro que es la verdad. Soy un cyborg. Me crearon para recuperar los datos de las computadoras. Ahora ya nadie podrá ayudarte. Yo te llevaré a Atlanta. Quiero la información. Y si no me la das, verás lo que te sucederá. ¡No. ¡No! 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 Para regresar a Atlanta Allá hay un grupo de doctores, los últimos Elaboraron un remedio para terminar con la plaga Y necesitan la información que yo tengo ¡Presa! ¡No! ¿Crees que vamos a ir nadando hasta Atlanta? ¡No! ¡No! ¡Estúpido! ¡Yo odio el agua! ¡No, por favor! ¡No! Así me gusta, jovencita Tenemos un trabajo que hacer en Atlanta No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dile adiós por última vez a tu papá porque ya nos vamos Date prisa que pierdo dinero No, 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 no No, 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 no No, 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 no